Música Hacer de la oración una práctica diaria puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y familia. No solo nos permite acercarnos más a Dios, sino que también nos da la oportunidad de llevar nuestras preocupaciones y tristezas a los pies de Jesús. Ora con nosotros diariamente la oración de liberación de la mañana por los hijos y la oración de protección de la noche por los hijos. En nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te apoyamos en oración y estamos contigo. Déjanos tus intenciones en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos una manito arriba en agradecimiento. Dios te bendiga. Oración de liberación de la mañana por los hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, en este momento menciona el nombre de todos tus hijos. Sello, subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo. De cualquier atropello, al cruzar calles o avenidas. De alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. De sufrir algún secuestro o de la enfermedad de la influenza, COVID o cualquier virus que haya en el ambiente. De sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o abuso de cualquier compañero de trabajo o estudio. De riñas dentro y fuera de su trabajo, los sello y los protejo, con la sangre de Jesucristo, el Señor. De todo pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno. De indiferencia a la eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. De cualquier maldición, de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo u otras personas. De abuso de autoridad, física y verbal, psicológica y mental. De cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato, todo principado, poder y fuerza espiritual del mal. En las regiones de maldad que están influenciando a, menciona en estos momentos, el nombre de todos tus hijos. Esa influencia contra ellos, queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Hato y rompo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de hechicería, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo. Hato esos poderes, y los poderes de la música rot, metálica, y de chatear por el internet, y los espíritus que contiene el internet. Declaro que están anulados por completo en la vida de mis hijos, la ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos, debe irse, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Mis hijos, van a ver la luz del Evangelio de Jesús, para que sean enseñados por él, y se multiplicará su paz. Padre Celestial, Creador de todas las cosas, te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pido que mandes ángeles, que los guarden y los protejan en todos sus caminos. Te pido que proveas para ellos amigos cristianos, que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Amado Señor, qué maravilloso privilegio y responsabilidad es ser padre, madre. Ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones y ayuda. Danos sabiduría para ser los padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Padre Santo, permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas. Que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento, y sobre todo, Espíritu de temor de Dios, repose sobre ellos. Señor Jesucristo, sello a mis hijos y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos, derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro, para que tengan buena retención en sus clases y trabajo. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas, y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos, y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Amado Dios, de infinito amor y misericordia, en este instante me acerco ante tu divina presencia, en primer lugar, para darte gracias por cada una de las cosas que has permitido que pasen en mi vida. Amado Dios, invariablemente, de si han sido positivas o negativas. Todas han sido una lección de crecimiento para mí, permitiéndome reconocer que tú eres grande, majestuoso, y que tus planes siempre son perfectos. Gracias también, gracias también, porque sé que en ti puedo encontrar toda la salud, fortaleza, sabiduría y fe que preciso para salir adelante y convertir mis anhelos en realidad. Hoy quiero poner mis esperanzas en tus manos, te pido que seas colmando mi vida de bienestar y prosperidad, que en mi alacena haya abundancia de alimentos, y que mis dones sean tantos que se hagan imposibles de contar. Ya quiero dejar atrás los días de necesidad y preocupación. Por eso te suplico, que tu obra generosa sea borrando todo rastro de deuda, pobreza y escasez. Hoy declaro que a partir de ahora, toda misión del enemigo en contra de mi economía, en el nombre de Jesús, quedará frustrada, y mis hijos y yo seremos prósperos. En tu santísimo nombre. Amén. Glorioso Príncipe de la Corte Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el conflicto que tenemos que sostener contra los principados y potestades, contra los gobernantes del mundo de esta oscuridad, contra los espíritus de maldad en los lugares altos. Ven al rescate de los hombres que Dios ha creado a su imagen y semejanza, y a quienes ha redimido a un alto precio de la tiranía del demonio. San Miguel Arcángel, eres tú a quien la Santa Iglesia venera como su guardián y protector, a quien el Señor ha encargado llevar al cielo a las almas redimidas. Ora, por lo tanto, al Dios de la paz, para someter al demonio bajo nuestros pies, para que ya no retenga a los hombres cautivos ni lesione a la iglesia. Glorioso Príncipe Celestial, presenta nuestras oraciones al Altísimo, para que sin demora pueda derramar su misericordia sobre nosotros. Agarra al dragón, a la serpiente antigua, que es el demonio y Satanás. Amado Señor, te pido con mucha humildad todas estas cosas, para que puedas dármelas, si es tu voluntad, y que me llenes de dicha y felicidad, al ver a mis hijos libres de toda atadura espiritual y mental. Eres el centro de mi vida, Dios misericordioso, y espero de corazón que mis hijos puedan alcanzar la felicidad que yo alcancé a tu lado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.